hola usuarios de youtube soy el titano oscuro y voy a hablar acerca de la entrada de sin cara a la ww y porque realizo este vídeo bueno porque he visto que varios usuarios han puesto comentarios acerca de esta entrada pero muchos de ellos son americanos y no he visto que ningún mexicano o latinoamericano haya hablado acerca de esto por ello este vídeo espero que les guste que pongan comentarios y comencemos bueno místico o sin cara con lo conocemos actualmente es un luchador aereonato que ha sido criticado ha sido alabado ha sido venerado ha sido considerado como el luchador del año en dos o tres otras ocasiones si no mal recuerdo y que digamos es un ídolo por naturaleza y que representó este para w una gran figura que puede proyectar este muchos son muchos rumores se han generado con esta entrada el primer rumor de ellos es de que si va a ser el sustituto del rey misterio cosa que no yo no niego que en un momento dado llegue a suscitarse pero de ello pero de esto va a ser a un largo plazo porque rey misterio todavía es uno de los máximos ídolos y uno de los mejor luchados que cuenta la w en algún momento dado y espero que sin cara la gama cuerna con rey hagan un buen papel en algún momento se dé un feudo una rivalidad que sería excelente y bueno pero de eso a que esa sustituto si en algún momento dado si será pero todavía tardará es bueno es también este por ejemplo también se llegó a hablar mucho discutir por ejemplo el caso de dos caras o alberto del río que por ejemplo él le tomó casi seis meses podía entrar a w como tal mientras que sin cara este en un par de meses ya ha llegado a darse este ha tomado un papel importante en la w porque digamos este mucha gente ya empezó a ya a tomarlo en cuenta ya lo ha visto las cosas que puede realizar está asombrado aplaudido o sea muy 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 bien pero bueno o sea al igual quedan dos caras pero digamos este y en el tiempo que tomó en se le valió mucho por ejemplo está ya está en la oportunidad del campeonato pesado de la w esperemos que lo consiga y bueno ese es otro punto bueno sin cara al momento en las luchas que ha llevado a cabo se ha visto bien se ha visto bien ha arcedo buenos movimientos ha hecho buenas este maniobras aéreas y demás pero pero en ciertos momentos hay unos errores que también tiene que corregir no o sea algunos dicen que es por el por el nerviosismo otros pues todavía no se ha adaptado en base al tiempo o al poco tiempo que de su ingreso pero bueno esperamos que todo eso lo corrija como por ejemplo el error que cometió este lunes pasado cuando debió de haber no cayó bien este sobre alex riley pero bueno esos errores se pueden corregir a la larga a mí me encantaría que lo pusieran con evan bohr jim morris con morrison coffee kingston o luchadores que sean este ágiles aéreos y demás que le dieran la oportunidad de exhibir totalmente su nivel no es que los demás luchadores no no sean buenos no no le den la base necesaria para realizar lo necesario pero necesitamos de alguien alguien que realmente le dé la oportunidad de proyectarse como debe ser sin cara es un buen elemento esperemos que logre logre muchas cosas como ahorita lo estamos viendo les está dando mucha oportunidad a sin cara y veamos esperemos que tengan un buen futuro que logre bien sus cosas nos vemos